Y esta es una verdad, y en Jesús hay poder. La Biblia dice que el nombre de Jesús es el nombre más excelente. La Biblia dice que entre los hijos de los hombres, Jesús es el más hermoso. Pero Isaías dice que, hablando de los hombres, el cual no tuvo hermoso parecer ni atracción. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo puede decir que el saldo dice cosas tan lindas de Jesús? Isaías dice esto, lo contrario. ¿Sabe que el saldista, David, lo ve a Jesús como el Cordero de Dios, el perfecto? Él lo mira, y cuando Dios te mira a través de Jesús, tú eres un perfecto. Eres un hermoso. Ahora Isaías lo ve a Jesús cargando mis pecados y tus pecados. Tus enfermedades, mis enfermedades. Toda la inmundicia del mundo cargando sobre Jesús. Y usted imagina un hombre de esta naturaleza. Qué hermoso parecer y qué atracción pudiera tener. Pero era mi culpa y la tuya sobre él. Por esa razón, él no tuvo un hermoso parecer. Porque él se hizo responsable de mis culpas y de tus culpas. ¿Y por qué no le vamos a cantar con tanta fuerza aquí adentro? Y le decimos, Señor, cuando ahora el Padre me mira a través de ti, me ve hermoso. Siempre cuando Dios te mira a través de Cristo, tú eres un hermoso. Eres como dice aquella canción, como la niña de los ojos de Dios. Lo que Dios más ama o esconde es su mirada o sus ojos. Entonces qué bueno que en esta noche estamos aquí y pudiéramos aprender tantas cosas lindas en la vida. ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto Dios me ama o te ama o nos ama o ama al mundo? El amor de Dios humanamente, el hombre no puede descifrarlo. Y aún a veces hablábamos de yo y yo siempre me quedo muy corto, no puedo explicar lo que quisiera decir. O lo que siento de aquí adentro de mi corazón, lo que yo quiero hablar de él. A veces digo, tengo un mensaje y pareciera como que, pero no me sale como quisiera que me salga. Porque yo pienso que hablar de Dios, todo que hablemos, no alcanza cuando explicamos. Si el hombre pudiera entender el gran amor de Dios, entiendo que las puertas de nuestros templos quedarían muy pequeñas. O muy chicas, muy poco espacio. Pero el hombre no entiende el gran amor de Dios para con nosotros. Amén. Entonces qué bueno es cuando, a veces explicamos y bueno yo digo, digo todo lo que quiero decir. Pero no doblé de meterle al hombre el gran amor de Dios. ¿Para qué? Porque el amor de Dios impacta en el corazón del hombre. Amén. He escuchado a veces decir personas, yo no le sirvo a Dios porque tengo miedo a esto, tengo miedo a aquel. Sino porque el amor de Dios me ha impactado de tal manera que esto me hizo rendir y le amo a Jesús. De tal manera y por eso le sirvo. Entonces qué bueno, que ese amor de Dios pueda impactar tu corazón. Es como la historia de aquel esclavo que alguien lo compró, era un esclavo y el amo, el señor que lo había comprado, le dijo, mira mi amigo, tú eres tanto un esclavo, pero de hoy en adelante dejarás ser un esclavo. Porque yo te he comprado y te dejo libre. Y él dijo, señor, de ahora en adelante le voy a servir, no por la esclavitud, sino le voy a servir porque lo amo a usted que me ha librado. Y por esa razón nosotros amamos a Jesús. Porque él un día nos ha comprado y nos ha declarado bajo esta libertad con la que Cristo nos hizo libre. Amén. 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 Quiero compartir con ustedes, en la primera carta a los corintios, en el capítulo 2, la carta a los corintios, en el capítulo 2, verso 7, dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de la iglesia, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros en gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ante bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni asumido en corazón de hombres, son lo que Dios ha preparado para lo que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo escurriña a uno profundo de Dios. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, está en el hombre, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él solo cura y no la puede entender, porque se ha designado, discernido espiritualmente. En cambio, el espiritual busca todo, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien la instruyó, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. Antes teníamos la mente de este mundo, más ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto dice el Amén? Amén. Y si no la tiene, en esta noche usted puede salir con una mente transformada. Pablo le dice a los hermanos de la Iglesia, de los Efesios, de acuerdo al Espíritu que opera en vosotros. Y sabe que, de acuerdo a la Biblia, existen tres tipos de Espíritu. Está el Espíritu Diabólico, el otro Espíritu que Pablo le llama Espíritu Animal. ¿Y por qué? ¿Cuál sería ese? Al ver si al Espíritu del Hombre. Bueno, Pablo lo descifró de esta manera, porque es sin entendimiento. Isaías dice esta palabra, no sean como el mulo que le tenga que poner cabresto. Y como diciendo, atalo del pareje para que ustedes se entiendan. Y luego está el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría. Amén. Entonces, vamos, tres tipos de Espíritu que operan en la vida o en este mundo. Este mundo existe, un Espíritu, y miramos, nuestro mundo es un mundo muy sabio. Usted mira la tecnología, usted mira lo que está haciendo, y usted dice, qué hombre sabio, pero no conoce el misterio de Dios. Pablo dice que en el último tiempo habrá doctrina de demonios, hombres inspirados con sabiduría para engañar a los cristianos. Pero hay un Espíritu de sabiduría que supera a todos esos Espíritus. Cuando viene el Espíritu Santo, la revelación de Dios para nosotros, y por eso para el mundo, a nosotros los tilda. ¿De qué nos tilda? Los locos que no se le entiende, y tienen razón, porque esa revelación no viene de este mundo, ni viene del infierno, sino viene de la misma presencia de Dios. Dios, que Pablo dice esta palabra, Dios reveló los misterios en estos tiempos, los misterios que estaban escondidos antes de la fundación del mundo, antes que existió el mundo, Dios ponía en el misterio escondido para revelarnos a nosotros, que en este tiempo, en este día, estaríamos hablando de una posibilidad por medio de Jesucristo, que usted puede ser heredero de esta salvación eterna de Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces estaba escondida, dice. Algo que no estaba revelado, y Dios le reveló al apóstol, y él luego revela y comienza a echar afuera esta revelación, ¿y qué le puede entender? ¿Sabe que cuando la iglesia primitiva, dentro de uno de los conflictos, dijeron los apóstoles, hermanos de la iglesia, busquen a siete hombres, y tenían que tener tres cualidades especiales, hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, y hombres llenos de sabiduría, tres cualidades especiales, y eligieron uno que me iba a mencionar, era Esteban, otro era Felipe, y fue a otras personas que eran los diáconos, y cuando entró en conflicto la iglesia, en el primer, persecución que la iglesia tiene, vinieron unos a discutirle a Esteban, y dice la Biblia, Esteban llenos del Espíritu Santo, y llenos de sabiduría, ¿qué es lo que ellos, los de afuera de la gente, del mundo, no pudieron resistirle, no se pudieron oponer, era que Esteban los rebatía, era por la sabiduría de lo alto, que Dios le había revelado, Esteban se paró, y dijo, y yo quiero aprender lo que hizo Esteban, y lo leí varias veces, y yo quiero aprender lo de memoria, cuando Esteban le dijo, cuando Dios, le dio a Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, y a Leco, en la tierra de los caldeos, en la tierra de los paganos, Dios tenía un propósito, Dios lo trajo a esta tierra, Dios le dio una promesa, pero no le dio lugares, le prometió un hijo, pero él era el mayor, y comenzó a relatarle la historia, y lo llevó, hasta el nacimiento de Jesús, y dice que ellos, cuando escucharon todo esto, crujieron su diente, se mordieron de rabia, y no pudieron resistir, y dice que el rostro de Esteban, era como un rostro de a un ángel, hermanos, la sabiduría de vino, ellos no pudieron resistir, porque Esteban lo arrojó con luz, lo se enfriaron un bro, y ellos no pudieron resistir, lo único que hicieron, era que cuando amaron piedra, ellos lo revetieron contra él, y lo mataron, pero Esteban dijo, padre, perdónale, yo no me entiende lo que le dije, ellos no me entendieron lo que le dije, sabe que esta sabiduría, supera la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo, y aún supera la sabiduría de este, del ocultismo, y toda sabiduría que existe dentro, es la sabiduría que te va a llevar al cielo, si tú puedes entenderla, es una revelación oculta, que muchas veces por esa razón, hermanos, que va a entender un hombre, que va a entender una mujer, si Dios no le revela, cuando Jesús estuvo en cesareas de Felipe, y él dijo a tu discípulo, que dice la gente de mí por ahí, yo escucho que la gente habla, dijo Jesús, la gente está hablando, Herodes está hablando, ¿sabe por qué estaba hablando de Herodes? porque en esos días le habían descapitado a Juan el Bautista, el que estaba bautizando, y predicando junto al Jordán, y él dijo, viene uno tras mío, que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatarle la correa del calzado, cuando él venga a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, y hablaba de Jesús, hermanos, y era un misterio escondido, y cuando a Juan lo descapitado, después de a Juan lo descapitado, Jesús comenzó su ministerio y dijo, el tiempo se ha cumplido y al reino de Dios se ha acercado, créete en el Evangelio, y para muchos lo cura, para el conocimiento humano, pero está revelado la sabiduría de Dios, tras de este secreto, este misterio, Dios quiere revelártelo en tu vida, y cuando Jesús escuchó, y Herodes dijo, el perverso Herodes que le descapitó a Juan, porque le reclamó que él no era dícito lo que estaba haciendo, le cortó la cabeza, entonces cuando Jesús estuvo en Cesaría, y le dijo a los discípulos, estaban adivinos discípulos, y Jesús quería saber, que si esta sabiduría ya estaba revelada, en el corazón de ellos, si la gente entendía, y sabe que, Jesús le dijo a su discípulo, ¿qué dice la gente de mí por ahí?, yo escucho que algunos hablan, ¿qué dicen ustedes?, ¿de qué escucharon?, y allí le dijeron algunos, ¿saben que hemos escuchado Jesús?, que algunos dicen que tú eres Elidia, o alguno de los profetas, o Jeremías, y otros están hablando que tú eres Juan el Bautista, y la gente estaba en manos sin conocimiento, no estaba la revelación de la sabiduría dentro de ellos, y allí Jesús le dice a Pedro, ¿y qué dicen ustedes?, ¿quién soy yo?, ¿ustedes le conocen?, y allí Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta sabiduría revelada de Dios, y allí Jesús le dijo, esto no te lo he revelado, carne y sangre no te lo ha revelado este mundo, porque este mundo está oculto, si no esto vino del Padre, si en esta noche esta revelación viniera sobre tu vida, te aseguro que tú correrías al altar, y le diría a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Biblia dice que si hubiesen conocido a Jesús, los principales no lo hubiesen crucificado, ¿por qué lo crucificaron?, porque no lo conocieron, no estaba la revelación en ellos para conocer a Jesús, cuando Jesús entró a Jerusalén, dice la Biblia, Jesús estuvo en una de las montañas, porque Jerusalén estaba rodeado de montañas, y estaba en una montaña de arriba, 800 metros de altura, y Jerusalén estaba allá abajo, y que él dijo, Jerusalén, Jerusalén, si conociera los tiempos de la visitación, si ustedes pudieran entender, si esta sabiduría vendiera para ustedes, es la oportunidad de ustedes, y encontramos en la Biblia por dos veces que Jesús lloró, una vez es cuando estuvo arriba la montaña, lloró porque Jerusalén, porque el pueblo judío, no entendía, no tenía la sabiduría para conocer el tiempo de la visitación de Dios, y otra vez lloró junto a la tumba de Lázaro, que era su amigo que estaba muerto, conocer los tiempos de la sabiduría de Dios para nosotros, iglesia, hay una sabiduría que existe afuera de la iglesia, pero hay una sabiduría, que proviene de lo alto, que a veces el hombre, la mujer no nos puede entender, y Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corintio, esta iglesia estaba en una de las ciudades, muy inmoral, y dice que la historia dice como que no se podía entender que se puede establecer una iglesia apartada de toda la inmoralidad, pero Pablo le enseñaba, le instruía, y él le dice a la iglesia, ¿no hemos recibido el espíritu del mundo? Usted cuando recibió y aceptó a Cristo, recibió el espíritu de sabiduría, ese espíritu que lo hace sabio, entendido dentro de un mundo, pareciera que ser entendido, pero es un mundo necio, que no conoce la divina voluntad de Dios, pero la iglesia debe aprender y conocer la divina voluntad de Dios, y Pablo le dice a los hermanos, a los que aman a Dios, Dios le ha preparado, dice para ellos, lo que en corazón de hombres nos subió, y en mente humana, Dios le ha preparado para ellos, y cuando usted piensa en el cielo, y en el cielo y que usted bueno dice, será un lugar mejor, pero hermanos, yo no me imagino, pero dice la Biblia, que Dios a nosotros, nos hizo conocer una pequeñez, a través del espíritu, a veces lloramos, a veces nos emocionamos, y Juan, escribe la isla de Pablo, y dice que, él vio las calles como de oro, si usted a veces se alegra porque tiene un ripio delante de su casa, si a veces usted se alegra porque tiene un asfalto en tu lado, todo lleno de borios, y usted se pone contento y dice que es lindo, pero me imagino si usted puede entender que Dios, ha preparado para nosotros, dice que el mal como un mar de cristal, entonces, ¿qué quiere decir? yo puedo pensar linda las cosas, pero dentro de mi corazón, no está todo revelado, creo que Dios tiene sorpresa para nosotros, y si hay algo hermanos, que debemos esforzarnos, si usted vino con un esfuerzo en esta noche, para que Dios le salve correcto, Dios quiere sanarle, si usted vino en esta noche, en este lugar, para que Dios le perdone, correcto es el lugar adecuado, donde Dios quiere perdonarle, pero si hay algo que debe esforzarse la iglesia al cristiano, es de llegar a caminar por las calles de oro, si hay algo que debemos esforzarnos, es para estar aquí en el lugar donde Juan estaba viendo, y Juan estaba viendo y dijo esta pregunta, ¿y esto quién son que están aquí? y la respuesta dijo, esto son los que han lavado, la ropa por la sangre del cordero, estos son los que han vencido al mundo, estos son los que tenían la sabiduría de Dios, para transitar dentro de un mundo escuro, solo cristianos que tienen este espíritu, pueden caminar dentro de un mundo con tanta confusión hermanos, hombres sabios bajo la fusión del Espíritu Santo, saben dentro de un mundo que viven, y conocen, y son conducidos, y esto hermanos, que Dios nos dé esta gracia, a ver, vivimos en tiempos donde necesitamos esta sabiduría, que proviene de lo alto, a ver, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de la iglesia de los Efesios, dice que Dios, alumbró, los ojos, de nuestro entendimiento, que hizo, antes nuestros ojos estaban cegados, no teníamos entendimiento, más Dios por la palabra, Dios por su Espíritu Santo, nos alumbró, nos trajo luz, nos trajo claridad, nos trajo sabiduría, por la palabra de Dios, y alumbró nuestros ojos, y ahora estamos viendo, ahora estamos entendiendo, ahora cada día decimos Señor, queremos caminar cada día, queremos perfeccionarnos, en tu divina voluntad, sobre Jesús, había Espíritu de sabiduría, y sobre la iglesia, sobre mi vida, sobre tu vida, sobre la vida de la iglesia, Dios quiere dar un Espíritu de sabiduría, un Espíritu de sabiduría, no una sabiduría de este mundo, porque este mundo confunde, lo malo, lo que ellos hacen, creen que hacen sabiamente, y hacen contra la voluntad de Dios, pero los cristianos que tienen sabiduría de Dios, hacen su divina voluntad, y ellos aman a Dios, y a los que aman a Dios, los mandamientos, casi estaba por decir al revés, que son pesados, no hermanos, a los que aman a Dios, los mandamientos, no les son cargosos, no les son difíciles, no les son cargosos, porque algunos dicen, otra vez, otra vez, no hermanos, el que ama a Dios, porque ama a su Dios, él no ofende a su Dios, él porque ama a Dios, hace la voluntad de Dios, él porque ama a Dios, se somete a Dios, él porque ama a Dios, busca la comunión de Dios, y si algo sucediera, dijo Juan, abogado, tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado, y el original griego, dice, y la sangre de Jesucristo, nos infesta de toda infección, usted sabe que el pecado, hace una infección, dentro de usted, que lentamente, siente un dolor, y siente un dolor, y el último, lleva a la muerte, pero la sangre de Jesús, tiene el poder, para cortar esa infección, y limpiarlo, y darle nueva vida, y en esta noche, que lindo, que Jesús está aquí, sabe que Jesús está aquí, en esta noche, y si hay alguno interesado, de perdonarse, hay uno interesado, de limpiarse, hay uno interesado, de darles a mi vida, ¿sabe quién es Jesús? Amén, para que usted aprenda, a vivir una vida, que agrade a Dios, cuando a veces, miramos hermanos, y a veces, yo me pongo contento, cuando miro a algunas personas, que Dios salvó, y yo le dije, si este no sabía nada, no entendía nada, pero comenzó a amar a Jesús, y esa gracia de Dios, dentro de él, y comenzó a corregirse, y a mejorarse, y a decirle, Señor te amo, y quiero servirte, y que tengo que hacer cosas, y usted mira, tantas vidas, que Dios ha cambiado, amén, entonces, que lindo, que eres bueno con nosotros, y el que le da la sabiduría, y por ahí, cuando usted habla de Dios, y habla con esa sabiduría, hay gente que no lo entiende, y seguramente, porque Pablo dice, que el hombre natural, usted sabe, que en la vida, hay tres tipos de hombre, está el hombre, descendiente de Adán, que es en pecado, está, está luego, cuando Pablo escribe a la iglesia, a los corintios, están los hombres, que Pablo le llamó, inmaduros, o carnales, naturales, pero convertidos, que también saben, y no saben, pero están luego, los hombres, que tienen sabiduría, y que son guiados, por el Espíritu Santo, esos hombres, hermanos, el mundo, no lo puede resistir, a ese hombre, a esa mujer, este mundo, no lo puede detener, porque dentro de ellos, hay algo, que supera, dentro de su corazón, cuando ellos miran, cuando ellos ven, cuando ellos buscan, ellos saben, lo que tienen dentro de ellos, ellos no se dejan confundir, ellos no se dejan engañar, ellos no se dejan mover, ellos no se dejan arrastrar, porque dentro de ellos, hay algo que supera, todo lo que existe, en este mundo, porque esa sabiduría, no proviene, de este mundo, si no esa sabiduría, proviene del Padre, de la Luce, a ver, y esa sabiduría, está dentro de la iglesia, el mundo, es un mercado, que está lleno de oferta, y lleno de ofertas fantasías, y el cristiano, sabe que son, no son verdades, pero, que bueno, que debemos aprender, a servir a nuestro Dios, quiero contarle algo, y ya luego estamos orando, dice que en Inglaterra, estaba un gran predicador, predicando, desertando la palabra de Dios, en una gran multitud de gente, mucho más que en esta noche, y mientras que estaba desertando, dice que, entró la primer dama, a la reunión, y él detuvo, la predica, hizo un silencio, y él dijo, esta noche, se va a subastar, la vida de fulana de tal, y se hizo un gran silencio, y mientras que estaba, en este silencio, dijeron, se presentaron, tres candidatos, que estaban interesadas de ella, toda la congregación, en un silencio, se iba a arrematar, la vida de una mujer, que era muy importante, que no le faltaba dinero, que no le faltaba fama, quizás mirando por fuera, todo tenía, y se presentó, el primer candidato, y era el mundo, y el mundo le dijo, yo para esta mujer, tengo todas las diversiones, tengo todo lo que ella pueda pedir, yo le puedo dar, el predicador, que estuvo, siendo el martillero, le dijo, para el mundo, esta mujer necesita más que fama, ella necesita más que plata, ella necesita vida eterna, tú tienes vida eterna, para darle a esta mujer, y él dijo, yo no tengo, para darle vida eterna, tú no te la mereces, ella necesita vida eterna, después de un minutito, se hizo un silencio, y apareció, el segundo candidato, que tiene un apellido tan feo, que a veces no le quiero ni mencionar, pero era el diablo, y él dijo, yo soy interesado de esta mujer, oh, yo le esfuerzo, todos los reinos de este mundo, le puedo ofrecer, diversiones y famas, y todo lo que ella necesitaría, después de un minuto, de silencio, le preguntó el rematador, pero esta mujer, necesita vida eterna, tú le puedes dar, y él dijo, yo no tengo vida eterna, para darle, para esta mujer, y le dijo, tú eres un mentiroso, y un mal pagador, porque todo lo que ofreces, no pagas, sabe que el diablo, es un buen, ofertador, no ofrece nuestro mundo, a nuestros jóvenes, claro que sí, y llegó el tercero, y se presentó, y usted imagínese, quién era, era Jesús, y él dijo, yo ya pagué la vida eterna, para esa mujer, yo ya le ofreo tu vida eterna, porque yo ya pagué, la vida eterna, la salvación, para él, lo que él ya necesita, sabe que si tienes, todo en la vida, pero te falta Cristo, te falta la vida eterna, y eres pobre, y Jesús ya, te la está ofreciendo, y eres vida eterna, Jesús ya la pagó, quizás el mundo te ofrece, pero no tiene vida, el diablo te ofrece, y dice la Biblia, que es el padre de mentiras, es un mal pagador, no descubriste a veces, en la vida, que creíste algunas cosas, y te diste cuenta, que veniste frustrado, quebrado, lastimado, herido, pero Jesús, es el mejor pagador, ya está, dice la Biblia, que él, clavó el acta, que pesaba contra nosotros, ahí en la cruz, y ya dijo, está pagado, cuando él dijo, esta palabra consumada, es la obra, que dijo, ya está pagada, si alguien quiere vida eterna, Jesús, ya la otorgó, la cruz del calvario, si usted en esta noche, puede levantar tu mirada, y quiero decirte, que tu deuda, está sanada, puesto de pies, me gustaría, si pudiéramos cantar, este himno, que dice, tal, el mismo, y me gustaría, Gracias.